Dime qué te sucedió, Nilufer. Bien hecho. Le prometí que se lo traería. ¿Y no te vieron? Ellas estaban en el jardín, distraídas, Sultana. Lo tomé sin que nadie me viese. Bien hecho. Es tu recompensa. Incluso lo que sucede en el consejo. Esto es muy bueno. Muy bueno. Llegaste en el momento indicado. Ve de inmediato a Yacub y entrégale esto. Dile que es de la Sultana Hurrem. Esto es para ti. Que Allah la cuide por nosotros, Sultana. Lo mereces. ¿Qué es esto, Sultana? Parece un libro. ¿Qué? Ibrahim crió a Mustafa desde que nació. Es normal que le dedique más atención. Mehmet aún es joven, cuando crezca nadie le enseñará excepto Ibrahim Pasha. Ya no quiero escuchar tus reclamos. No hay preferencia por ninguno de mis hijos, es mi palabra. No hay preferencia por ninguno de mis hijos, no hay preferencia por ninguno de mis hijos. No hay preferencia por ninguno de mis hijos, no hay preferencia por ninguno de mis hijos. Esto sí romperá tu hígado en pedazos. La muerte entrará lentamente en tu corazón. ¿Dónde está mi cuaderno? Quizá Firial lo cambió de lugar. Mi sultana. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Estoy bien. El bebé se movió. Llévale esto a Gulag en el palacio, pero ten cuidado. No lo abras ni permitas que nadie te vea. ¿Por qué tanto ruido, muchachas? ¿No tienen trabajo que hacer? ¡Vamos! ¡Shekereg! ¿Por qué fuiste a quejarte con su mulaga? Gulag, juro por Allah que no le dije nada. Siempre me culpas por todo. Que Allah tome tu alma y te quite de mi vida pronto. Si no me das mi parte, juro por Allah que te abriré el estómago. Ahora vete, vete. Gulag, ¿qué pasa? Lamento la tardanza, mi sultana. El señor Yakub le envió esto. ¿Lo trajo él mismo? No, sultana. Lo traje desde el palacio de Marmol. Me dijo que por nada del mundo debemos abrirlo. Y que nadie debe tocarlo salvo quien usted desee. Entiendo. ¿A quién se lo dará a mí, sultana? ¿No te importa? Perdón, sultana. No quise molestarla. No te preocupes. Gracias. Ibrahim, juro por Allah que te derretirás frente a mí como una vela. Bienvenida, sultana. ¿La sultana a ti se está adentro? No, está en el jardín. Ibrahim está con ella. ¿Ibrahim está aquí? La sultana estaba un poco cansada. Tenía mareos y dolor de estómago. ¿Y cómo está ahora? Mejor. Pero Ibrahim Pasha no quiere dejarla sola. Bien. Llévalo adentro, Nilufer. ¿Qué es esto? Shekhar envió a la sultana a Tise las delicias que le gustan. Me siento mejor, Ibrahim. Ve a trabajar. No hay fuerza en el mundo que pueda alejarme de ti. Sultana. Hurrem está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sultana? Pasha. Oye que se siente cansada hoy, ¿está bien? Tuve un dolor severo ayer y esta mañana también. Temo que el bebé pueda lastimarse. Mi sultana, ¿no oyó lo que dijo la doctora? El bebé está bien, pero debe descansar y no pensar en nada. Es el mes más peligroso, debe cuidarse. Toma asiento, Hurrem. El bebé. ¿Cómo están los niños? Están bien. Mariam quería venir a verla. Ojalá la hubieses traído. Últimamente habla mucho. Y no quería que la molestara. Pasha, dígame cómo está usted. Bien. Gracias, Ala. ¿Y usted cómo se encuentra? Vivo con el sultán. No podría estar mejor. Jurem, no quiero que mi madre sepa que estuve cansada. Porque si se enterase... Sultana. ¿Qué sucede? Entrémosla. Dará a luz. ¡Que alguien llame a la doctora! Sultana. Respire. Sultana. Respire, Sultana. Amor mío, relájate. Despacio. No temas, tranquila. Tranquila, que alguien informe al palacio. Tranquila. Estoy contigo, estoy contigo. Todo saldrá bien. Tranquila, mi sultana. No. Tranquila. No. 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 Tranquila, no debes estar nerviosa. Tranquila. No se preocupe, Sultana. Recuéstese. Vamos. ¿Dónde está la doctora? ¿Por qué tardaste tanto? Respira, respira. Pasa, por favor, aguarda afuera. Inspira y exhala. Eso es. ¡Ibrahim! ¡Suscríbete al canal! Dime que mi hijo aún vive. ¡Ibrahim, dime que mi hijo aún está vivo! Sultana mía. El bebé no respira. ¡Suscríbete al canal! ¡Haz algo! ¡Que alguien haga algo! ¡Hagan algo! Sultana. Intente ser fuerte, mi Sultana. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! ¡Vamos, escupe! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Así es! ¡Si! ¡Aquí, amiga! ¡Así es! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Mal lavado, Sirela. Ibrahim, déjame verlo. Ay, querido hijo. Vivirá, ¿verdad? Yo siento que... Sultana, no tema. Su hijo duerme en sus brazos. Alabado sea la por salvarlo. Tú salvaste a mi hijo. Puedes pedirme lo que quieras. Sultana, él vive y es suficiente. Sultana, ¿y el bebé? Yo misma lo salvé. Respiró gracias a mí. Yo lo salvé. ¿Lo regresaste a su lugar? Sultana, regresé el cuaderno al lugar que me dijo. ¿Lo tocaste? No. ¿Alguien te vio? Diles que preparen el carruaje. Regresaremos. ¿Qué desea, Pasha? Pasha, debo regresar. Mis hijos me esperan. Quiero agradecerle, señorita Jurren. Usted salvó a mi hijo. Y ahora estoy en deuda con usted. Pasha. Lo que dice no es cierto. ¿Olvidó la otra vida por la cual está en deuda? En este mismo lugar. Aquí ya hay un alma muerta. Intenté olvidarlo. Porque a nadie le sirve recordar ese asunto. ¿Cómo olvidarlo? Hay una herida en mi corazón que nunca sanará. No lo olvidaré. Mis manos están manchadas con la sangre de un hombre inocente. ¿Cómo eliminar el olor de la sangre y la muerte? Atice, hija mía. Sultana. Mi bello hijo no quiso abandonarme. Mira qué hermoso es. Gracias, Alá. Es igual a ti cuando eras una bebé. Es muy hermoso, Sultana. Que Alá lo proteja por ti. Amén. Su parto fue difícil. Si la Sultana Jurrem no hubiera estado con nosotros, no sé qué hubiéramos hecho. ¿Jurrem? Sí, Sultana. Jurrem lo salvó. Sacó algo de su boca. Mi pobre hijo se estaba ahogando. ¿Cómo está? La doctora dijo que debemos vigilarlo por ahora. Pero pronto no tendrá ningún problema. Llama a la doctora. El bebé nació prematuro. Que la doctora se mantenga contigo. Tu hijo debe estar bajo cuidado y observación médica. A ti se debe descansar. El bebé nació. El bebé nació. La doctora dijo que no se puede estar allá.